Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía, antes de comenzar con este video quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz y voy a estar aquí dejando su link directo para que se puedan pasar a su canal y sin más vamos a comenzar en Paralogía. La mujer extraterrestre que fue encontrada en la luna en la misión del Apolo 20 se encontraba anteriormente en un estado de invernación en el cual mientras ella estaba dormida su espíritu viajaba a través de las estrellas mediante la glándula pineal o tercer ojo que esta mujer tiene en la frente de su cabeza. Mientras la mujer del Apolo 20 permanecía dormida fue llevada a los laboratorios de la NASA en donde fue examinada su salud física. Cuando la NASA se dio cuenta de que tenía signos vitales, que estaba viva y que en realidad se encontraba viva pero en un estado de invernación, inmediatamente la mujer extraterrestre fue trasladada a las instalaciones secretas del Área 51 en donde la mujer extraterrestre despertó de su viaje espiritual el 23 de febrero del 2014. Ella habla un idioma latín pero hasta el momento se desconoce el idioma que habla. Actualmente está siendo interrogada por agentes del gobierno de Estados Unidos que están relacionados con el tema extraterrestre. Esta es la misma mujer extraterrestre que escapó del diluvio universal que aconteció en el planeta Tierra. Esta mujer, mejor conocida como Mona Lisa, escapó de la Tierra mediante una nave espacial gigantesca del tamaño de una ciudad. Esta nave tenía la capacidad para albergar a millones de seres. A esta nave también se le conoce como la nave que escapó del diluvio universal. Una vez que la nave escapó del mundo, la nave tomó dirección a la luna, en donde después de que la nave despegara, una de sus tripulantes se sometió a un estado de invernación. Esa mujer es la Mona Lisa. Cuando ella llegó a la luna en la nave espacial, ella aún se encontraba en estado de invernación. Esta mujer permaneció en estado de invernación aún después de que fue encontrada por los astronautas que participaron en la misión del Apolo 20. En esa misión se encontró a Mona Lisa, quien se encontraba en una nave espacial junto con otros seres humanoides en estado de invernación. Después de eso, la mujer fue llevada a los laboratorios de la NASA y después fue llevada por los hombres de negro al Área 51. Ahora se sabe que esta mujer es una descendiente de los Nephilim. Este ser es una mezcla de Nephilim con mujer humana. La mujer de la luna está retenida en el Área 51 porque después de haber despertado, ella tiene un mensaje para la humanidad y eso no le conviene al gobierno Illuminati reptiliano. Es por eso que está siendo interrogada en el Área 51 por los hombres de negro para que ella les diga sus planes. Ella quiere presentarse ante la humanidad y contarle la verdad a la gente. Por eso está siendo retenida por el gobierno de Estados Unidos, para que esta mujer no pueda hacer contacto con la gente del mundo.